Si buscas actualizaciones y la actualización versión 23 H2 de Windows 11 no aparece, entonces deberías de intentar una actualización en sitio. Este proceso actualizará tu sistema a la versión 23 H2 sin perder tus archivos o programas personales. Para ello simplemente sigue las instrucciones de este video. Gracias por ver el 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 video.